Otra vez vuelvo a mi tierra Me puede andar en bandadas Como vuelven los sentidos Recuerdos que hay en mi casa Como palomas sedientas Llegando estoy en mi aguada Será mi tierra o tu tierra Lo mismo es andar caminos Pa' forjar algún destino Caminando a la nada Cada vez que hago otro paso Te siento cerca mi amada Más allá de estos destellos Soy satélite rojizo Endiablado en un hechizo Profundo y salamanquero Perfumo de polvareda Y cargando un viejo legüero Soñador de chacareras Bombisto desde algún tiempo Humilde cabrilla lenta Viajando por el desierto Donde baila la cigana De algún sol sale su concierto Una muerte casi hundida En la vida sin apronte Colgada a mis esperanzas De algún lejano soporte De carapelas vidalas Y en el corazón el monte Cada grito es un llamado A los quichuas de mi tierra Sabedores de la ciencia De más amor rebatea Pa' nosotros la tortilla Amasada con su esencia Mi casa es nuestra casa Mi guitarra es un delirio Las carretas de la luna Me indicarán tu camino Esa magia amarillenta Con curvas en mi destino Soñador de chacareras Bombisto desde algún tiempo Humilde cabrilla lenta Viajando por el desierto Donde bailan las iguanas De algún sol sale su concierto Yo, 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 yo Telecita, guarni, sumac, maipiti, ayana, flor Con carita de horizonte, de lluvia tu corazón Con carita de horizonte, de lluvia tu corazón Cuentan de una bailarina, llamas en su corazón Era incendiada madera, golpe de una quemazón Era incendiada madera, golpe de una quemazón Entonces traerán tu nombre, viste el patio, yo rompe De la boca de tinajas a coros ofrezcanme De la boca de tinajas a coros ofrezcanme Telecita, telecita, se baila tu tradición Son siete las chacareras, regaditas con alcohol Son siete las chacareras, regaditas con alcohol En los hombres malheridos, en solo tu condición Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Magia de naturaleza y en su instinto se incendió En cuenco de un loco fuego, tu cuerpito se cayó En cuenco de un loco fuego, tu cuerpito se cayó De pájaros y de flores tenías tu corazón Cuando te vuelvas tormenta, se va a alegrar el canto Cuando te vuelvas tormenta, se va a alegrar el canto Telecita, telecita, se baila tu tradición Son siete las chacareras, regaditas con alcohol Son siete las chacareras, regaditas con alcohol Alguno me podrá decir, cómo consigue la flor Ese color fuerte carmín, el color triste en la canción Se parece mucho a mi amor, manitos blancas del patio En las curtidas escuelas, el corazón de mi interior Alguno me podrá decir, dónde guardo este dolor En qué cajón del oriente, en qué rincón del verano A dónde habitan los idos, tal vez encuentres nuestro amor El que no vive más aquí, y llora loco su perdón Algunos me podrán decir, dónde guardo este clamor Sincero, mágico, febril, que nunca tranza en la canción Se parece mucho a mi amor, como nace en el campo El sentimiento colosal del campesino luchador De dónde nace esta oración, quizás sea el más allá El que responda cuando yo, no te ame más que Yusisa A dónde habitan los idos, tal vez encuentres nuestro amor El que no vive más aquí, y llora loco su perdón Guitarra, guitarra blanca, con las palomas del tiempo Y en la funda de mi pecho, bordona de carne y cuero Y en la funda de mi pecho, bordona de carne y cuero Cada vez que yo te toco, empieza todo de nuevo Como después del incendio, los pastos vuelven del cielo Como después del incendio, los pastos vuelven del cielo Y las penas ya marchitas, alegran de nuevo el pueblo Si la risa en cada cuerda, transforma todo lo bello Guitarra, guitarra, guitarra blanca Por vos, es que estoy cantando Guitarra, guitarra blanca Por vos, es que estoy cantando Angelitos de guitarra, no me importa tu pasado Si has venido desde España, con un navegante osado Si has venido desde España, con un navegante osado Pues verás cuerda sonora, aquí se te ha perdonado Y esta cruz en la vigilia, ya está clavada en los patios Cuando quieras te devuelvo, hasta los montes salados Y te has hecho chacarera, sonando en medio los ranchos Guitarra, guitarra blanca Por vos, es que estoy cantando Guitarra, guitarra blanca Por vos, es que estoy cantando Guitarra, guitarra blanca Por vos, es que estoy cantando Guitarra, guitarra blanca Por vos, es que estoy cantando draußen 底 mitad Guitarra, guitarra blanca Revivo, revivo de momentos Me abraza algún recuerdo Y salgo con mi sueño a caminar Y a veces, a veces mi alma extraña Los tibios sentimientos que fueron con el tiempo a despertar Yo espero, yo espero ser el aire Ser brisa que te lleve hasta un lugar donde no exista el mar Y amarte, y amarte y darte todo lo que siento Por enseñarte el mundo, la vida y un segundo en libertad Sonríe, sonríe mientras puedas No dejes que la noche te lleve envuelta en llanto y soledad El cielo, el cielo y su horizonte El sol cuando se esconde No dice que mañana volverá El día, el día tres reencuentro Viviendo este momento Y las horas que hoy el tiempo guardará Y amarte, y amarte y darte todo lo que siento Por enseñarte el mundo, la vida y un segundo en libertad Ah, ah, ah... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cuantos pueblos han quedado sin ver el humo a vapor Ya no pasa siendo magia el monstruo de la estación Cuando cruce por tus rieles, mire hacia la inmensidad Tus vías al horizonte en paralela verdad Tus viajes alucinantes, tres aguas de manantial Yo esperando tu llegada con todo el reino cristal Cuantos pueblos han quedado sin ver el humo a vapor Ya no pasa siendo magia el monstruo de la estación Partía el ferrocarril, brillante de oro y de plata Espejimo de ciudad, evaluarte de vía y nata Un chipaquero del tiempo vendía su suerte en el tren Paranoico lo destello del canasto en el andén Ya no sentirán los pueblos el crujir de la estación Cuando mami hacías falta te arrancaron ilusión Cuantos pueblos han quedado sin ver el humo a vapor Ya no pasa siendo magia el monstruo de la estación De tanto perder pisadas calopie por aires viejos De tanto querer andar salte charcos y tormentos Más la vida me ha llevado a desandar los caminos Cinturones silenciosos en las curvas del destino No he envidio a la dicha ajena Nunca en la vida hice mal Tanto al rico como al pobre Para mí todo es igual Disfrazado en los amores venan que en la polvaredad Por ciudades y comarcas que antes nunca conocí Hubo penas y rencores que a gobiernos envilgué Perdonar perdono siempre pero nunca olvidaré No he envidio a la dicha ajena Nunca en la vida hice mal Tanto al rico como al pobre Para mí todo es igual No me detendrá la sorda la voz del inquisidor Ni la pobre baratija que me ha dado un español Yo tengo mi idioma y digo Como dice don Sixto Yo tengo mi alforja llena De quicho americano No he envidio a la dicha ajena Nunca en la vida hice mal Tanto al rico como al pobre Para mí todo es igual Por la bendición Sí, señor De tanto perder pisadas galopié por aires viejos De tanto querer andar salte charcos y tormentos Más la vida me ha llevado Más la vida me ha llevado a desandar los caminos Cinturones silenciosos en las curvas del destino No he envidio a la dicha ajena Nunca en la vida hice mal Tanto al rico como al pobre Para mí todo es igual Se ha terminado Y nos vamos yendo Se ha terminado Oh, oh, oh Oh, oh Se ha terminado Con su aroma natural Del monte viene llegando Algún pariente lejano O algún amigo del campo Traerán sus olores viejos Recuerdos de un tiempo oído Cuando se les caiga el quichua Del castellano exigido El primer vaso de agua Tiene un mirar legendario Y brillan sus ojos negros Espejados en el plazo El destello luminoso Del alma me cosquillea Y quiero volver con él Como si todo pudiera Llegará gente del campo Mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de una raza Que indica que no está muerta Llegará gente del campo Traerá noticias del monte Si llovió perlas azules Y el santo vela sus nombres Sabedores siderales Del tiempo y la vida misma Cultores y fuente nueva De lo que viene a la vista El destello luminoso Del alma me cosquillea Y quiero volver con él Como si todo pudiera Si tú supieras Corazón Llueven estrellas en el alma Y yo no sé cómo explicar El hueco eterno de su calma Perdo y olvido Ser razón Me voy ausente y sin la gracia Hechizas, lunas y después Siembras mi puerta con escarchas Yo voy subiendo en tu noche Y el encordado de mi canto Tropeza una y otra vez Con el hastío y desengaño Que la noche cante después Que el gallo no doble su manto Para pedirte que tal vez Andemos juntos de la mano Volve, volve, como el adiós Tan imposible y vieja marcha Porque vuelven los que no dan Un paso nuevo hacia el mañana Como el cacuy me de esconder En las puntas de algún mañana Hasta que el tiempo lo dirá Hasta que el tiempo cure mi alma Que la noche cante después Que el gallo no doble su manto Para pedirte que tal vez Para pedirte que tal vez Andemos juntos de la mano Como el cacuy me de esconder En las puntas de algún mañana Hasta que el tiempo lo dirá Hasta que el tiempo cure mi alma Hasta que el tiempo cure mi alma Que feliz me hace el camino La suerte de mi destino Ya voy llegando a telares Por ahí se disipan penas Las penas de mis pesares La luna sueña en la costa Y allí se transforma todo En un vuelo quebradizo En el sumum de una noche Rayo de acero y hechizo Un ocho goma herido Corta el cielo como magia De los que saben creer Entre la vida y la muerte No comienza a crecer Que feliz me hace el camino La suerte de mi destino Ya voy llegando a telares Por ahí se disipan penas Las penas de mis pesares Corre el río y en su espuma Lleva mil años diciendo Toma mi agua al regar Sobre estos campos de olvido Muy lejos de la ciudad El cerco no ataja nada Y cuando lo besa el viento Se deshilachan sus ramas Se vuelven polvo en el viento Pa' hacer la tierra mañana El cauce viajero lento Es el oro de los viejos Callejones milenarios Surcando solo esperanza Por bañados a final Que feliz me hace el camino La suerte de mi destino Ya voy llegando a telares Por ahí se disipan penas Las penas de mis pesares Las penas de mis pesares Terriblemente Sacudió su corazón Ojos valientes Pronto pasará el temblor Allá está el borde Quédate no siga más Después no hay donde Un sitio para escapar Un sitio para escapar Aquella niña Parecía tan feliz Mirando al hombre Prefiere partirme allí Quedó en el medio Quedó en el medio A donde lo llevarán Cielo o infierno Buscando por su lugar Pobrecito Pobrecito Segundito El supa y dentro Ordené su majestad Sueño en hogueras Por la bruma Por la bruma y soledad Angustia vieja Yo no sé si volveré Roto los tientos Roto los tientos A tu salitre morder Dulce y morena Conquistó su corazón Sueña con vela Para rescatar su amor Quedó en el medio A donde lo llevarán Cielo o infierno Pobrecito Pobrecito Por su lugar Ando buscando En los ojos De un colla Una esperanza Una oración Llevo el hechizo De amor Malherido Punta Sardor Pena Dolor Ser como La piedra Duro Bien duro No temerle A nada Ni a tu Cariño Una pacheta Una pacheta De piedras Es mi alma Buscando el sol Buscando el sol Tiene la bruma Una extraña calma Suave al revól Suave al revól Suave al revól Ser como la piedra Duro Bien duro No temerle a nada Ni a tu cariño Ser como la piedra Duro Bien duro No temerle a nada Ni a tu cariño Mis rastros Tienen la forma De un adiós Se hinchan las lunas Del verano Desde el fondo De los años Me vieron Vano en amor Vano en amor Ser como la piedra Duro Bien duro No temerle a nada Ni a tu cariño Ser como la piedra Duro Bien duro No temerle a nada Ni a tu cariño Baja la puna Su negro telón Adiós tilcara Adiós amor Pego me vuelvo Rebroto en tus cejas Ojos de Dios Ojos de Dios Ser como la piedra Duro Bien duro No temerle a nada Ni a tu cariño Ser como la piedra Duro Bien duro No temerle a nada Ni a tu cariño Ser como la piedra Duro Bien duro No temerle a nada Ni a tu cariño No temerle a nada No temerle a nada Tu cariño Gracias por ver el video.